Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la vuelta a Murcia, las dos etapas que se vivieron, perdonadme por no haberos hecho el resumen antes, pero que no me dio tiempo literalmente. Vamos a empezar con la etapa 1, que si os fijáis era prácticamente llana, no tenía dificultades, salvo ese último puerto que estaba en la parte final de tercera categoría, el alto Cabezo de la Plata. Y uno de los atractivos de esta carrera era ver a Alejandro Valverde, que era el gran favorito con su mayor arco iris. La etapa 1 se vivió con bastante tranquilidad hasta la parte final montañosa, ese puerto que se subía a 34 kilómetros del final, donde finalmente atacó Pello Bilbao con Alejandro Valverde, Omar Fraile y se fueron todos para adelante, dieron mucho relevo y pudieron llegar a la parte final, pero Pello Bilbao atacó cuando quedaba sólo un kilómetro para la meta y se pudo hacer con la victoria de etapa y como veis aquí se hizo también con el liderato de la clasificación general y el maillot amarillo. Y después de eso vivimos la etapa 2, la última y decisiva, que sí tenía un atractivo más cerca de la meta, que era ese puerto como estáis viendo ahí en la parte final. De segunda categoría, el alto de la Cresta del Gallo y en ese puerto final los más fuertes se vieron que eran tanto Alejandro Valverde como también Luis León Sánchez, que se iban a decidir la vuelta a Murcia, al igual que pasó el año pasado, los dos estuvieron dando mucha caña hasta arriba, pero finalmente Alejandro Valverde pudo soltarlo, pero Luis León Sánchez no se rindió, siguió y en la bajada de ese puerto pudo coger a Alejandro Valverde, se dieron muchos relevos y en el sprint final lo sorprendió haciendo un ataque, no esperando hasta el final, sino haciendo un ataque justo antes de llegar y de esta forma ganó la etapa y también ganó la clasificación general gracias a las bonificaciones. Pero después de esto vimos que la rivalidad se quedaba en casa y una de las imágenes más comentadas fue esta, la de Luis León Sánchez y Alejandro Valverde dándose un abrazo en meta. Y así quedó el podio, ganó Luis León Sánchez, en segundo lugar Alejandro Valverde y tercero Pello Bilbao. Pues muchas gracias por haber visto este resumen, suscríbete para no perderte nada de la actualidad del ciclismo y nos vemos en el próximo vídeo.